Aficionados que viven en la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas lo tendremos Ya que el equipo de Tijuana recibe al América Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video Si crees que las águilas del América vencerán al Tijuana Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o países que apoyas, al América o al Tijuana Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga por la señal de Easy Y así que si tú no te lo quieres perder crack Te recomiendo que te suscribas y también que te suscribas a este canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos Cuando el equipo de Tijuana busque aprovechar su condición de local Y recibe en cancha del Estadio Caliente a las águilas del América Así es amigos, el equipo de Tijuana Los Xolos como recordaremos vienen a empatar a ceros la jornada pasada El Tijuana se encuentra en la doceava posición de la tabla general con 16 puntos Las águilas del América por su parte Los de Guapa llegan a este partido bastante bien Ya que vienen de golear 3 a 0 al equipo de Juárez la jornada pasada Gracias a los goles de Alejandro Sendejas, Fede Viñas y Diego Valdés El América se encuentra un lugar arriba apenas si se encuentra en zona de repesca En la posición número 11 y bueno El día de hoy buscarán sacar los 3 puntos Y bueno cracks, el partido entre Tijuana y América Lo podrá seguir por la señal en vivo de Únicamente va por la señal de Fox Premium Este es un servicio de stream Ya no va por televisión de cable amigos O también puedes buscarlo en la aplicación de Fox Sports Ya que le estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video